Ayer, de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. Las lobos, las lobos hoy, por este mundo a cantar, profunda emoción sentí, en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy, broncerá nunca, entonces, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morir, me devolverte a ver, Maraguay, mi nación, a Dios yo le pido que antes de morir, me devolverte a ver. Hoy, en nuestra ruta bicentenaria, nuestra parada es la ciudad de Altos. La terraza del país, como también se la conoce por estar en el lugar más alto del departamento de Cordillera, es una ciudad turística de extraordinaria belleza. Cuenta con un moderno hotel para atender a los ocasionales visitantes. Altos es una ciudad de fácil acceso. Se puede llegar, tomando el desvío de San Bernardino por la ruta 2 o por la ruta 3, acceso norte en el desvío de Emboscada. La población, en gran parte, es descendiente de alemanes, quienes se instalaron en el lugar entre 1879 y 1889. Aquí sigue funcionando el club alemán. En Altos se enseñó alemán a principios del año 1882 y la Escuela Patria, en la que se promovió la educación en el idioma alemán, se fundó en 1886. La fiesta de uno de sus santos patronos, San Lorenzo, se festeja el 10 de agosto, el mismo día en el que la ciudad celebra su aniversario de fundación. Esta bella ciudad fue nuestra anfitriona por una semana en la que hemos disfrutado del paisaje, de los festejos, de su artesanía y de su gente. Desde Altos, departamento de Cordillera, presentamos una nueva edición de Paraguay Bicentenario. Tigo, construyendo nuestro querido Paraguay contigo. Trussiuk, para sus productos Supermix. Presentan Paraguay Bicentenario. Con los auspicios de Yerba Mate Pajarito. Que el sabor no se acabe. Muy buenos días. Estamos muy felices hoy de compartir con ustedes otro programa de Paraguay Bicentenario. Estamos en Altos, donde vamos a compartir la vivencia de la fiesta patronal y, asimismo, la importante fiesta que se realizó con los Kambá. Un acontecimiento que ya tiene el reconocimiento a nivel nacional. Y nos acompaña la telefonía móvil que está en todo el país. La tranquilidad en la que viven los habitantes de Altos Nos impresionó gratamente durante el tiempo de nuestra estadía Y por sobre todo, la seguridad que brindan los efectivos de la Policía Nacional Quienes nos hicieron comentarios referente a los trabajos que realizan en la zona Mientras recorríamos con el Intendente de la Ciudad 431 años son motivos altos Farraguazú, Fiesta de San Lorenzo Y por sobre todas las cosas con el sabor insuperable de hierba mate pajarito Que el sabor no se acabe porque hay tantas historias que contar Como la de los próceres que se encuentra dentro de esta lata Y también la historia de la empresa que nos acompaña Fiesta de San Lorenzo Intendente, gracias por recibirnos y poder compartir y conocer un poco a la gente de Alto Y que tiene Altos al equipo de Paraguay y Centenario Muy buenos días Y en realidad que muy contento por tenerla a usted acá Después de que haya pasado nuestra fiesta personal A Paitereí como alteño Como todo Yo creo que acá, alteño Se habrá sentido muy orgulloso Primeramente porque salió todo muy bien Y estamos trabajando Muy unidos Como Altos siempre se identificó Me encantó, Intendente Ver la felicidad de la gente Pero hay una respuesta también en la comunidad A la gestión de la Intendencia Intendente Sinceramente como Intendente Añe sentí muy contento Y muy agradecido A la gente alteña Principalmente a los que vivimos todos los días En nuestra querida ciudad de Alto Porque usted sabe que yo en diciembre asumí De 8 meses Vamos a decirle aceptación Confianza de la gente Y esa confianza se traduce en una recaudación Ayer, Intendente Un pesito Por ejemplo 7 meses de gobierno Ya lo superamos ampliamente Lo que El ingreso del año pasado ¿Qué pasa si la comunidad Entenderla en Viapó La vende aquí para en Viapó Ahí, Intendente? Justamente lo peor es Como Intendente Como concejales Siempre tratamos de hacer Lo más transparente posible Todo lo que hacemos Entonces yo creo que por ahí Viene la confianza de la gente Y facilita mucho Las cosas que hacer Porque uno teniendo ingresos Eso es fundamental Para un municipio pequeño Como alto Tener el ingreso Para poder Trabajar Eso quiere decir que el año que viene Vamos a mejorar Intendente Yo creo que vamos a triplicar Nuestro ingreso Y eso va a representar en obra Como en el caso de Acuña de Figueroa Ya tienen trifásica Y ese es el compromiso Más grande que teníamos Era la colonia de Francisco Acuña de Figueroa Una compañía más grande que tenemos Donde hay patrían de 5.000 habitantes A veces pensamos en que Pero no Entonces El problema fundamental Era el tema del agua Después de mí No hay un baumillo Y se llegó hasta allá ¿Qué entiendes? Aguas Pero solucionamos ahí Y porque justamente Con un trifásico Con un convenio Que conseguimos con las Andes En el mes de marzo Llegamos a hacer Ocho kilómetros Ocho kilómetros y medio De trifásicación En la colonia de Francisco Acuña de Figueroa Eso es un logro Que años Ya estuvimos O sea Con la intención Pero esta vez pudimos Hacer realidad eso Y estamos muy contentos Con la agenda de Acuña de Figueroa Desde luego ¿Qué entiendes? Pero ya están estacionados Tienen ambulancias Me decían que es la única ambulancia Desamínate Justamente en febrero Gracias a un amigo alemán Que en ese momento Vivía en Alemania Pero ahora ya está viviendo Acá en Alto Ahí está el señor Uro Kuller Nos había donado Dos ambulancias Pero nosotros Como alteños Habíamos donado Dos ambulancias Dos ambulancias Pero uno Nosotros le donamos Al distrito de Nueva Colombia Como vecino nuestro Y ellos tienen una ambulancia Y nosotros estamos Creo que es único en el país Que es una hermosa ambulancia Que de muchísima utilidad Estamos teniendo Para la gente De alto No solamente alto También San Bernardino A tirar Lo más grande Que gracias a Dios Estamos disfrutando Muy bien Y esto te facilita Darle los primeros auxilios A la gente Así mismo Como sabemos Nosotros contamos acá Con un hospital distrital Pero nunca es suficiente El festejo del día Del santo patrono Convocó a los habitantes De altos Quienes participaron Con mucha devoción De la santa misa Y posteriormente De la procesión En los alrededores Del templo Los feligreses Agradecieron Todas las bendiciones Recibidas Y el cura párroco Nos recuerda Cómo fue La celebración Oigo siempre La actividad Aparte De la actividad Religiosa Oigo Esparcimiento Familiar Que a tu En la gente Oigo Y la gente Esa tradición De antes Y a mí me encantó Porque había Tanta alegría Se sentía Tanta devoción Por la fe En San Lorenzo San Lorenzo De los altos De la Hinaloa De patrón Este Imagina El ¿Esparcimiento San Bernardino Tanta Lo más grande ¿Está ahí ole? ¿La gente Procesiona De su Y cura párroco? Sí, es un nuevo invento de esa, un poquito para atraer a la gente, porque la gente es de raíz de la fe, la gente es de España, la gente es de España, pero en fin, es nuestra vivencia y también es un estímulo para nuestra fe. Sí, a veces ahora ya poco a poco y a poco y se va a gestar a la gente. ¿Cuándo se hace aquí, la gente? Porque yo estoy en la provincia. Entonces, pues, yo no voy a dar a suave y la gente fuera. Entonces, pues, yo no voy a ir a la tradición antigua, porque ya viví el año de este, como cristiano católico. ¿Y por qué te interesa a los santos? ¿No había representado ningún sacrificio, ningún mártir a favor de los pobres? ¿Es para allá en Japón? ¿Es para allá en Paraguay con espíritu de servicio? ¿Por qué? ¿Por qué la gente moría jugada? Es importante compartir, siempre es a mi hijo de la iglesia. Es para allá, ya compartimos, ya tenemos que saber compartir, dar de lo poco que tenemos, poder compartir. Porque eso es lo que nos enseña Jesús y también nuestros santos patronos que de repente dio su propia vida compartiendo su fe. Luego de la procesión, los participantes de la jornada de festejos, se prepararon para el desfile que reunió a los alumnos de centros educativos locales y también de otras instituciones que llegaron para celebrar a los 431 años de altos. Las autoridades, invitados especiales y pobladores premiaron con aplausos el paso de los niños y jóvenes que con sus uniformes de gala llenaron de colores y alegría esta exhibición. En Tigo cumplimos 19 años, por eso hoy duplicamos tu saldo y también la diversión para seguir celebrando nuestro cumpleaños contigo. YERVA PAJARITO Celebra con las familias trabajador del país el Bicentenario de la Independencia del Paraguay.